Más información www.mesmerism.com Gracias por ver el video 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 Gracias Vos lo sentías a cuánto querés que pese Sí, pero te lo suben después El paquete te lo suben también El torneo nuestro Y bueno acá también El directv El film de directv ¿Sabe cuánto pesaba un partido cuando te pedió el camión exterior una vez? 80 gigas Televisión No, ahí te dan todo No, ahí te dan todo Para, 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 para la calidad con que viene filmado es lo que determina la calidad de la imagen Exacto No, no, no es que si vos lo comprimía 5 a 3 No, no, estoy totalmente de acuerdo No te la va a mejorar No te va a cambiar con lo que viene Ya viene bien O sale igual o menos No, no es que lo subes No, 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 no Y ahí, eh, cómo es que el amigo ¿Qué es lo que va a disfrutar del equipo? Es específicamente ¿Qué es lo que va a hablar? ¿Qué haces? Creo que todo Todo lo que es La defensa, la defensa 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 Todo, digo Bueno, bueno Imposible No, 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 no Vos sos el único capo que podes hacer todo Ah, mirá el envío no podés No, pues te digo Si sos dos El otro trabaja con delay Y arranca siendo individual Si, pero estamos de acuerdo El otro, o sea, directamente ni mirá el partido No, palabra Tiene como filmar Que mirá Mirá lo que te deja en el ojo Después No, ve, no Parece que Un mismo Es interesante Da O sea Que Brando Firma y corta la vez No? Que no No? ¿No? El tipo de botonera Pues fabricaba A ver si tiene potas Lo fabricaba Con toda la vuelta Lo fabricaba con Octavo ¡Ale, a la vela, a la vela! ¡Ale, a la vela! ¡Ale, a la vela! ¡Ale, a la vela! ¡Ale, a la vela! ¡Ale! ¡Ale, a la vela! ¡Ale, a la vela! ¡Ale! Fui en el medio Fui el polo Para la vela la cámara, el dron el dron lo enlaza aportamiento a la bandida no, porque se podría el control que tiene la salida es el solo control de la bandida el dron ¿qué dron tenés? 10 minutos, 3 minutos ¿cuántas baterías? 3, 2, 3 ¿cuántas baterías? 2 baterías de 50 minutos son 50 minutos ya faltando 5 minutos pero ya faltando 5 minutos el dron bajo el suelo cada batería es 50 minutos 2 baterías de 50 minutos son 30 y pico y una batería es 50 minutos con el pack y nací ¿y lo vas a comprar? porque hay en Chile y con el mini 3 sin sensores sin nada pero el más pelado de todos porque el que más tiene es el que en Ciudad más tiempo de pedir los secretarios porque no ¿por qué? ¿por qué? un polito si es cosa de quita se ve un bolso ¿por qué? ¿por qué? un problema la chefe de este ¿por qué? ¡quadamos? va ¡mantada! 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 ¿qué? ¿cómo lo tomamos? depende de lo que se ponga Esa es la forma de respaldo. 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 La ponla todo y va a largo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De la pared! ¡De la pared! ¡Dale! ¡Listo! ¡Lujo! Gracias. 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 Ah, ¿vos podés cambiarlo? En medio del momento que querés saca esta botonera, me calenté, la saqué como esta, no pasa nada, no se va a hacer. ¿Y en el fondo te dejas eso? ¿Podés cambiar la botonera? Corto con esta, en la mitad, si no me quiero poner esta botonera, y te sigue... Mira, el que creó ese programa antes... Si, si... ¿Tienes cuenta? Buena, Buena, dale... ¡Verdad! ¡Verdad! Seguro, seguro. 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 Seguro, seguro.